Estamos en una de las zonas más bonitas, emblemáticas de Pola de la Viana. Si podéis escuchar, hoy os queremos presentar una de las casas históricas que quedan en Pola de la Viana, en una de las calles más antiguas de esta villa. Es una casa que tiene una base de piedra, piedra con mucha solera, porque tiene más de 100 años. Y ahora, si fuera mía, os invitaría a comer al sol. ¿Vamos? Estamos en el jardín de la casa, que se encuentra en una de las zonas más emblemáticas de Pola de la Viana, la calle del sol. Esta casa ofrece muchas posibilidades. Son 100 metros construidos, divididos en tres plantas. Pero, por ejemplo, aquí en la planta baja, se podría hacer un porche acristalado. Es pleno invierno, pero con este sol apetece comer aquí. Detrás de la casa está el instituto, la Casa de la Cultura, y luego ya bajando por esta calle, tenemos el centro urbano con todas las comodidades que nos ofrece Pola de la Viana. Médicos, farmacias, bares, restaurantes... Es un lugar para vivir y disfrutar.